LB Llego el cacique Que todos se alineen, que todos se ubiquen Esperen que indique Que este partido acaba con un triple Ando como el meque Partiendo costillas, rompiendo tabique Su carrera va en pique Y yo, multiplicando los tiques Si apuntas disparas O te vamos a dar Todos en la cara Tu que vas, Sara La que me dio el numero pa' que la llamara Ella se descara Ahora solo quiere vestir de Sara Tu le compras la ropa Y ella me llamo Pa' que yo la desnudara Mira Manny Yo no te he visto acá arriba Usted es que al final de la tabla Y nosotros matando la liga Mera Manny Mera Manny Yo no te he visto acá arriba Usted es que al final de la tabla Y nosotros matando la liga Ando flow de Omedes Rompiendo totito y no hablo de Mercedes Ustedes no pueden Solo son malandros pero por redes Si hablan acceden O puede que en la luna llena queden A que le temen Estamos matando que le ven el level En esto soy un jeque Con un estilo coachy de paquete Se creen competencias Pero ninguno de que esto les mete Sálganse del gabinete Y metan mano en lo que les compete Sus temas son mierda Deben sonar no solo en los retretes Yo soy el futuro De todas las costas yo soy lo más duro Siempre estoy seguro Y a los bocones los dejo mudos En esta cultura figuro Siempre fresco, nunca saturo Cada que estructuro Hasta el diablo se siente inseguro Mera Manny Yo no te he visto acá arriba Usted es que al final de la tabla Y nosotros matando la liga Mera Manny Yo no te he visto acá arriba Usted es que al final de la tabla Y nosotros matando la liga Mera Nosotros solo estamos vacilando Esto es un deporte Y no existe quien nos soporte El de las rimas de oro Charlie Cuex Chris G El nuevo sonido Mera El nuevo sonido New song Normal Mera M mars M Paranzadro El nuevo sonido Mera Mati Mera Más M'dag Mami